Quiero presentar a esta hora nuestros invitados que han llegado desde el sur del país, desde Tarija. Sebastián Ñiguez, vicepresidente de la marca Tarija Aromas y Sabores, y también Teodola Guerrero, miembro del directorio, también nos acompañan. Hay algo muy interesante que se quiere presentar y que se quiere mostrar. Qué lindo que productores bolivianos nos acompañen. Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por recibir la ciudad tan maravillosa, ciudad maravilla. Tarija, que es La Paz. Nosotros venimos ahora con productos, venimos del sur, como tú lo dijiste, venimos a presentar productos de especialidad para el lanzamiento de esta marca, Tarija Aromas y Sabores, que se las realizará ahora en La Paz, hoy, en el día de hoy, desde esta hora de gusto. Muy bien. Teodola, cuénteme un poco, por favor, sobre lo que ustedes van a exponer, lo que van a presentar a la población. Hay productos muy interesantes. Buenos días. Esto, bueno, nosotros venimos de Tarija a presentar estos productos que están con la marca de certificación, que tenemos los vinos, tenemos... Permítame un segundito. Ahí, por favor. Gracias. Vinas, los vinos, uvas cinganes, los quesos, los veggies y todos los productos que tenemos aquí al frente, ¿no? Hay otros más. Bueno, eso estamos en la presentación de esta noche. Hay algunos que me llaman la atención, por ejemplo, tenemos el ajo negro. ¿Dónde se consigue el ajo negro? Nosotros tenemos en el departamento de Tarija varias zonas, varias regiones, varios pisos ecológicos, y entre esos, en la zona alta, se produce bastante el ajo. Y luego, esta forma de presentación es una transformación del ajo. Esta marca tiene una particularidad muy interesante, que es la de certificar los productos de especialidad de Tarija. O sea, esta marca certifica la calidad, la tipicidad, el origen de nuestros productos. No cualquier producto puede tener este sello de calidad. Exclusivamente son sellos que se dan a los productos que son de origen tarijeño. Entonces, tenemos nueve cadenas agroalimentarias que están trabajando con esta marca. Dentro de esta variedad de productos tenemos 33 asociaciones. Tenemos más de 150 empresas que ya están, que han solicitado el uso de la marca. Más de 30 empresas que están haciendo ya el uso de la marca. Tenemos empresas que también, relacionadas con el turismo, que están haciendo el uso de la marca. Y eso nos permite a nosotros llegar al mercado nacional, al mercado internacional, con estos productos, con una calidad y tipicidad que es propia del sector de Tarija. Tarija, aromas y sabores, me imagino que viene mucho con el tema del vino. Sí, evidentemente, dentro de esta marca tenemos los vinos, tenemos las uvas, tenemos una cadena uvas, vinos y zinganis. Pero los vinos tenemos gran calidad de productos, de vinos y estamos muy orgullosos como tarijeños y como bolivianos de poder estar en el contexto internacional con grandes medallas y galardonadas como los mejores vinos del mundo. Muy bien, la invitación por favor, Teodora, para que toda la gente pueda acudir, puedan ir y degustar todos estos productos interesantes. En la marca de Tarijeña, aromas y sabores. Bueno, nosotros los invitamos a esta tarde, al restaurante, que vamos a hacer la presentación de la marca, donde, ahí vamos a hacer la degustación de los productos que ya tenemos con marcas registradas de Tarija, aromas y sabores. Los invito cordialmente aquí a la Ciudad Maravilla de La Paz, para que nos acompañen. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Teodora Guerrero, miembro del directorio de Don Sebastián Iñiguez, vicepresidente de la marca Tarija, aromas y sabores, porque esto es lo que tiene nuestro país para ofrecerles. Hay de todo un poco para todos desde el sur tarijeño. Vamos con más, tenemos reporteros.